Música Vamos a empezar Como decía antes Miguel, el título de la conferencia es Nunca estamos solos Efectivamente, nunca estamos solos Aquí vamos a decir muchas de las cosas Muchas de las razones por las cuales no estamos solos Empezamos la conferencia La falta de conocimiento del mundo espiritual por nuestra parte Nos hace creer que vivimos solos Pensamos que nuestra vida es una casualidad del destino Por esta razón creemos que nuestros pensamientos y nuestros actos No tienen consecuencias Desconocemos que la vida que vivimos Está regida por unas leyes que son naturales Y que son creadas por un ser infinitamente superior A todos nosotros al que llamamos Dios Desconocer esta realidad Nos hace andar por la vida sin responsabilidad Tomando decisiones equivocadas y erróneas Que sin duda alguna Sin duda algún día Tendremos que rectificar con el sufrimiento Nuestro deber moral Nuestro deber moral Es ponerlo en conocimiento de la sociedad Para evitar sorpresas desagradables La conexión Que los humanos terrestres tenemos con el mundo espiritual Es indiscutible Para todos nosotros Que hablamos con ellos No obstante Hay una ley divina La ley de sintonía Que nos liga con todos aquellos que están en la misma onda vibratoria Sean encarnados o desencarnados Así pues Nuestra vida y nuestros actos Interactúan sin que nosotros nos demos cuenta Por esta razón Debemos cuidar mucho nuestros pensamientos Y sobre todo Nuestros sentimientos Nos dice Juana de Angelis En uno de sus libros Ten cuidado Con tus pensamientos e inclinaciones Porque constituyen Antenas Que atraen a los semejantes vibratorios Para las correspondientes Influencias De las que nadie escapa O sea Quiere decir Naturalmente Que Cuando nosotros tenemos unos pensamientos Nos ponemos en contacto Con todos aquellos que piensan como nosotros Estando en el mundo espiritual O estando aquí en la tierra Todos los actos delictivos Que se producen en el globo terráqueo Están alimentados y dirigidos Por espíritus de bajas vibraciones Residentes en los mundos oscuros del mal Encargados de influir En nuestros comportamientos Y decisiones Para que cometamos errores Que posteriormente tendremos que pagar Con el sufrimiento correspondiente Lo mismo que hay personas Que disfrutan haciendo el bien Ayudando a los necesitados Y haciendo disminuir su sufrimiento También hay personas y espíritus Que practican el mal Y disfrutan con el sufrimiento ajeno La naturaleza humana Es así Y la ignorancia humana Es muy grande Y generalizada Yo tengo que contar aquí Una de las comunicaciones Que yo tuve con un espíritu Y yo le preguntaba Porque él estaba muy mal Estaba sufriendo Porque claro Él no había hecho buenas cosas Y estaba sufriendo Y yo le decía Pero bueno vamos a ver Porque allí En el mundo espiritual Se reúnen en grupos Y de acuerdo como son los grupos Así se comportan también Y yo le preguntaba Pero vamos a ver ¿Por qué queréis hacer daño? ¿Qué sacáis con eso? Y me dijo Porque disfrutamos Haciendo daño Y esto desgraciadamente También ocurre aquí en la tierra No sé si habréis podido observar En algunas ocasiones Que también ocurre eso Hay personas Que disfrutan Haciendo daño A los demás Por tanto Las personas O espíritus Que tienen esos sentimientos De maldad No saben Las consecuencias De sus actos Por esta razón Existe tanto sufrimiento En la vida Una de las razones Del sufrimiento Importante Es lo que produce La obsesión Anteriormente Mencionábamos La ley divina De sintonía A través de esa ley Nos ponemos en contacto Con todos aquellos Que vibran En la misma onda Que nosotros De tal manera Que si nosotros Tenemos malos pensamientos Y malos comportamientos Tenemos que dar Por hecho Que estamos conectando Con los espíritus Del mal Y que estamos Abriendo Nuestro campo Psíquico Para que nos Inserten Ideas malignas Para cometer A su vez Actos malignos ¿Cómo podemos Evitar esto? En primer lugar Cambiando nuestra Línea de pensamientos Hacia el bien En segundo lugar Y más importante Todavía Pidiendo ayuda A Jesús Y a nuestro Espíritu Protector Ya sabemos Que todos Tenemos nuestro Ángel de la guarda Que en realidad Es nuestro Espíritu Protector Todos Los buenos Los malos Y los regulares Todos Otra cosa es que luego Le hagamos caso Eso es otra cosa En segundo lugar Y más importante Todavía Pidiendo ayuda A Jesús Y a nuestro Espíritu Protector Esto ya lo había leído La potencia De la oración Es tan grande Que cuando Nombramos La palabra De Jesús De Nazaret La vibración Se eleva De tal manera Que los Espíritus Que nos Están Obsesionando No pueden Soportarla Y se van Alejándonos A nosotros Tranquilos El problema Se plantea Diferente Cuando no sólo No pedimos Ayuda Sino Que además Las ideas Malignas Que ocupan Nuestro campo Psíquico Pretendemos Llevarlas A cabo En este caso Nuestro guía Espiritual Se aleja Y nos deja A mercer De los que Mal nos quieren De los que Nos vemos En este caso Gracias por ver el video.